Profesor Carlos Decio, ¿siente que el equipo comenzó mal el partido y luego comenzó a subir? Sí, sí, yo creo que no jugamos un buen partido. Creo que nos pasó factura de nuevo la ansiedad, esa desesperación. Sabíamos que el único resultado que nos servía era ganar, ¿no? Para tener una mínima posibilidad era ganar. Y eso creo que nos pasó factura. Nos encontramos con un equipo de hombres como Boys, donde nos supieron manejar muy bien los tiempos, nos supieron manejar la ansiedad, donde encontraron mucho espacio en el medio y a partir de ahí crear situaciones de peligro a la espalda nuestra. Pudimos tener la suerte de empatar en el primer tiempo, donde era un partido yo creo que para tener más una ventaja de ellos o una amplia más ventaja de ellos que nosotros poder haber empatado. Después tuvimos eficacia. Creo que llegamos, tuvimos eficacia. Creo que los penales fueron penales, ¿no? Fueron dos penales que se dieron. Tuvimos la suerte de convertir a través de la pelota detenida dos penales y un tiro libre y eso hizo que nosotros ganemos el partido. No por juego, creo que en el juego estuvo superior Boys. ¿Cómo logró convertir un equipo que el año pasado estaba peleando más el decencio que un torneo internacional, que la mayoría del plantel se quedó a finalizar en el segundo puesto de la fase 1? Yo creo que pasa por el convencimiento y la mentalidad del jugador. Yo creo que hay buenos jugadores en el plantel y en el Perú. Hay varios equipos con muy buenos jugadores. Tratar de convencerlos, tratar de enseñarles que hay que ser... Si querés lograr cosas hay que arriesgar. Obviamente cuando vos arriesgas por ahí tenés esos errores, pero este es fútbol y el fútbol se basa en errores. Y si vos no sos valiente, si no arriesgas y no querés ser protagonista, nunca vas a conseguir las cosas. Por ahí dar un paso, por ahí puede ser errado o no, pero das un paso hacia adelante y eso es lo importante. Nosotros lo que buscamos es eso, tratar de manejar un poco no solo a través de los ejercicios y a través de la táctica y la estrategia, sino a través del convencimiento de que el jugador, si está convencido, si cree primero en él, porque uno no puede convencer a un jugador que primero no crea en él. Yo para poder convencer a un jugador primero tengo que creer en mí y así pasa con los jugadores. Cuando vimos que creían en nosotros, que creían en ellos y creían en el proyecto, sabíamos que esto iba a ir en buen rumbo. ¿Dónde siente, en qué partido o en qué partidos siente que perdió la fase 1? Es muy raro decir eso porque como hemos perdido puntos, como Vallejo al final, que nos meten en el empate, pero que el partido fue parejo, el empate estaba bien. Lo mismo con San Martín, donde tuvimos un muy buen primer tiempo con muchas situaciones y no pudimos ampliar la ventaja y terminamos sufriendo ese partido. Hemos ganado partidos en los últimos minutos. Se lo ganamos a Cajamarca, se lo ganamos a Manucci. Hemos ganado muchos partidos en los últimos minutos. Entonces creo que no tuvimos eso de por ahí qué partido me lamento. Me lamento de muchos partidos, pero también estoy conforme con más que me lamento. Entonces eso me queda lo bueno. No es mirar lo malo, siempre hay que mirar lo bueno, lo que hicimos, lo malo te enseña, te hace aprender y esos errores hay que tratar de no cometerlo en otro torneo para poder seguir siendo protagonista. El día lunes en la entrevista que ya realizamos dejó en picado que podría dejar de ser entrenador después de la finalizar la fase 1. ¿Alguna actualización, profesor? ¿Mantiene el mismo pensamiento el día lunes? Sí, sí. Hasta ahora no tengo nada concreto porque no hablé con el presidente. Es cuestión de reunirme con el presidente, hablar de los temas que no me gustan. Él me va a decir la parte de él, obviamente. Esto es un diálogo, es tratar de ver y darle una solución, ya sea para seguir en el club o para irme también. ¿En caso se quede en el club, ha pedido algunos refuerzos? No pedí nada todavía porque no hablé con el presidente de nada. Entonces, como al no tener esa comunicación con el presidente, no pude hablar de nada. Primero quiero hablar, y eso es una parte de las que voy a hablar, la comunicación a través de él y no entre intermediarios, algo más directo con él. Es una de las cosas que voy a hablar para yo también poder ver si seguimos, a ver qué refuerzo se puede traer, qué no se puede traer, si se siguen con estos jugadores o no. Y bueno, si no sigo, esperar ir, tomar un descanso, porque la verdad que no tengo nada en vista, así que tomarme un descanso y ver si sale algo, no solo acá, sino en otro país también.